Soy Patricia Regente, tecnólogo médico, jefe técnico del laboratorio y coordinadora del COVID del Servicio San Boric. Decidí vacunarme porque yo el año pasado me contagié con COVID. Fue leve lo que me dio a mí, pero a otras personas, a otros colegas lo han pasado muy mal. Entonces yo me vacuno para protegerme a mí, proteger a la familia y proteger también a mis compañeros de trabajo. Mi nombre es Hugo Morales, trabajo en la dirección del Hospital Doctor Juan Noé. Puntualmente en la oficina de parte. En el hospital llevo trabajando unos entre 7 a 8 años. Puntualmente me vacuné por mi autocuidado, por mis compañeros, mi lugar de trabajo, por mi familia puntualmente, por mi madre, mi padre. Familia completa. También me he vacunado, me he sentido muy bien, no he tenido ningún problema. Y invito a todos a vacunarse, ya que es el autocuidado personal y propio. Gracias. 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 Gracias.